Hola chicos, ¿cómo están? Les traigo la última actualización de PS4 y PS5. Ya tengo la última versión de PS4 la 9 y 50 beta, os traigo todas las novedades que trae además de la nueva versión de PS5. Sony anuncia el estreno de esta gran actualización del software de ambas consolas, cuya beta comienza este 9 de febrero. Todos los detalles. PlayStation ha anunciado una gran actualización para el software de PS5 y PS4 que busca incorporar nuevas funciones, características y detalles de calidad de vida que la comunidad llevaba tiempo demandando. Con una beta que comenzará a liberarse a partir de este 9 de febrero, el estreno mundial está previsto para una fecha posterior. No obstante, ya conocemos las principales características del parche, que resumimos aquí debajo y desglosamos a continuación. Chats grupales abiertos y cerrados novedades en chats de voz y shareplay ajustes de volumen en chats grupales para cada participante gamebase barra centro de control. Añade los chats grupales nuevas funciones y características en la interfaz nuevas opciones de accesibilidad nuevos comandos de voz por ahora. Estas funciones se probarán en beta para usuarios seleccionados que serán notificados por correo electrónico en estos países. Francia, Alemania, Reino Unido, Japón, Canadá y Estados Unidos. Chats grupales abiertos y cerrados en base al feedback de la comunidad, PlayStation integrará en PS5 y PS4 chats grupales, grupos, cerrados en los que sólo podrán unirse jugadores con invitación, estén o no en la lista de amigos. En un grupo cerrado sólo podrán entrar jugadores que hayamos invitado. En uno abierto podrán entrar todos tus amigos sin necesidad de invitación. Novedades en chats de voz y shareplay en lo que respecta a los chats de voz. Ahora tendremos un indicador en pantalla que indicará quién está hablando, lo que facilitará que podamos identificarlo en caso de que haya que reportar algo. Por otro lado, con esta actualización podremos comenzar shareplay directamente desde la tarjeta del chat de voz. Ya no necesitaremos comenzar share screen en primer lugar para acto seguido activar shareplay. Ajustes de volumen en chats grupales para cada participante. A partir de esta actualización podremos ajustar el volumen de cada jugador en un chat de voz de PS4, como ya sucede en PS5, de forma que si alguien tiene el sonido muy alto o muy bajo, desajustado respecto al resto, podremos configurarlo manualmente. Gamebase barra centro de control, añade los chats grupales Gamebase, centro de control, recibe mejoras. Los chats de voz ahora se llamarán parties, nombre exacto por determinar en castellano. Para que sea más fácil acceder a estos grupos de voz, Gamebase se ha dividido en tres. Amigos, grupos y mensajes. Más ordenado. Nuevas funciones y características en la interfaz. La interfaz de PS5 permitirá ahora filtrar por género. Los juegos antes se filtraban por orden alfabético, de incorporación a la biblioteca o por plataforma. Ahora podremos encontrar fácilmente el tipo de experiencia que buscamos desde los filtros. Asimismo, ahora podremos mantener los juegos o aplicaciones que elijamos en la pantalla de inicio, seleccionando mantener en inicio con el botón opciones. Con esta función será posible mantener un máximo de cinco juegos y aplicaciones en cada pantalla de inicio. Por otro lado, a partir de ahora podrán aparecer hasta 14 juegos en la pantalla OME y la interfaz del menú de trofeos se ha actualizado visualmente con un nuevo aspecto, como podéis ver en la imagen. Nuevas opciones de accesibilidad, la actualización de PS5 incluirá ahora más opciones e idiomas de texto en pantalla para screen reader con ruso, árabe, holandés, brasileño, polaco y coreano. En total, 15 idiomas que se suman a los que ya había, entre ellos el italiano, alemán, inglés, castellano, latino, francés y francés canadiense. Saludos y ya sabes, si te gustó este vídeo, regálame una mano hacia arriba, dale like y suscríbete. Comparte y comenta. Muchas gracias y hasta la próxima.